para todos nuestros queridos compañeros que nos acompaña del programa Fortuna Divina, hoy es martes, día del amor divino y de las buenas noticias, claro también, todos los días estamos entregando buenas noticias con el magazine, el magazine que se entregó en el ceremonial de recibimiento del amado arcángel Gabriel, y hoy 4 de febrero recibimos la protección del amado arcángel Miguel, nuestro abogado y protector, corta y libera, las personas que nacen un día como hoy 4 de febrero disfrutan de la compañía del ángel Omael, que es el ángel de la paciencia, el color es el azul, el cuarzo es el zafiro y los números de suerte, las terminaciones en 06 y 46 para los compañeros, compañeras que cumplen años, un día como hoy 4 de febrero, es lo que pasó ayer, con los números, con los números que entregamos aquí mismo, este número se entregó aquí, el hada en el signo de piscis 763 y sale con el motilón, el motilón día que se juega en Cúcuta Norte de Santander, igual, número entregado por el gnomo irlandés, este número lo entregamos en YouTube, 4993 y sale con la antioqueñita 1 de ayer para ayer, el canal Los Ángeles de Tony, así se llama en YouTube, entonces las personas que deseen los números de los gnomos, hoy es martes, hoy es un gnomo que se, lo tenemos identificado porque a él le gustan mucho las moneditas de oro, entonces el gnomo de las morrocotas entrega los números en YouTube, ya los entregó, ahora estamos entregando aquí en Facebook los números del hada del trébol de las cuatro hojas que los va a entregar, inmediatamente vemos el informe de los números que se entregan en las, con las hadas y con los gnomos todos los días, ayer también entregó el gnomo el 7500, sale el 9500 con la caribeña, las tres últimas, claro que sí pagan y pagan muy bien, derechito, directo, 740 lo entrega el gnomo del domingo, el gnomo alemán, 389 el hada azul que ha que entregar los números el sábado y el 9, el pijado, el pijado de oro, 335 entregado por el hada de la sanación y el lotería del Tolima, ayer jugaron dos loterías nada más, Cundinamarca y el Tolima, la lotería del Tolima lo entregó aquí el hada de los miércoles, el hada madrina, el hada mágica y el sinuano que es de los sorteos que recomendamos, el 320 lo entregamos aquí para el sinuano, sinuano día, es un sorteo de los recomendadísimos y el paisita, el paisita también, los dos paisitas marcaron ayer muy bien con números entregados aquí por las hadas, el astro sol 722 entregado por el hada londinense, que tan bonitas noticias con los números que se entregan acá, con las hadas y con los gnomos, totalmente rápido, ya que nosotros no cobramos por entregar los números, y del magazine, que es el magazine que entregamos nosotros a las personas que nos acompañan en los ceremoniales, este magazine, recibimos esta noticia, la lotería de Cundinamarca, el número de la lotería está aquí, lo tiene el hada mari en el signo de leo, ahí está el número de la lotería de Cundinamarca, a las personas que tienen el magazine, lo mismo el cash tree, estaba ahí en el signo de virgo, el cash tree, que se juega en Medellín, aquí en Colombia, donde más se juega el cash y el play, es en Medellín, es un sorteo que se juega en la Florida, en Estados Unidos, pero en Colombia tiene autorización, pero solamente se juega por ahora en Antioquia, antes se jugaba en todo el país, ahora solamente queda en Antioquia, jugándose muy bien este sorteo del cash tree y el play, y el número de los préstamos, está ahí en el cuadro de los pagos urgentes, lo tiene el sorteo de la hormiguita día, y sale el número que aparece en el cuadro de los pagos urgentes, para poder cancelar esa cuota que está ahí pendiente, ese préstamo que le realizaron a esa persona particular, que no es así, sino llamarlos, entonces ahí está el número, el número de los préstamos en el magazine, en el magazine de las buenas noticias, yo les digo que va a haber buenas noticias todos los días de este mes de febrero, y el péndulo del azar, que es la herramienta que estamos entregando, viene con su respectivo manual, el manual tiene las indicaciones de cómo se realiza la consulta del procedimiento, comenzando desde la protección, el llamado para los guías de luz, cómo se hace la consulta, primero se mide la energía, segundo se hace la consulta para saber los números, luego hacemos la pregunta con qué lotería, y finalizamos haciendo el cierre de la puerta dimensional, esa es la segunda parte, porque en la primera parte estamos haciendo la respectiva explicación de por qué se utiliza el péndulo para predecir los números que han de salir ganadores, llega también con el péndulo, que es un cuarzo, que se llama así, lluvia de oro, así se llama el cuarzo, uno lo llaman cuarzo de sol, otro lo llaman lluvia de oro, yo lo llamo lluvia de oro, porque así lo conocí, es un cuarzo de color como un cafecito marrón, y tiene solas chispitas doradas, lo utilizamos para atraer, por favor este péndulo no lo utilicen para otra cosa que no sea la atracción, para liberación utilizar la amatista, utilizar la obsidiana, y la obsidiana hay que saberla utilizar, y también viene la planilla, la planilla de consulta, mira ahí está, viene en un cartoncito, lo que pasa es que me toca enviarla dentro de la caja y va dobladita, así les llega, y ustedes cuando les llegue, por favor le colocan un soporte, o sea un cartón, un cartón y con pegante colocan la planilla, esta planilla, para reforzarla para que les pueda durar, y luego la plastifica, puede ser con contact, o le colocan un talequito también, y ahí ya la mantienen protegida, para que les pueda durar su planilla, por muchísimo más tiempo, 321-458-6694, y las personas que tomen, que adquieran, que puedan recibir el péndulo del azar, van a recibir también las predicciones para este año 2020, que van a recibir sobre la salud, sobre el dinero y el amor, que va a pasar en este año, y ustedes ya están preparados con esa información, 321-458-6694, y también los que deseen tener las tablas de las adictas millonarias, y que no las tengan, porque a las personas que participaron en el ceremonial de invitación al arcángel Gabriel, se las entregamos impresas, esta vez a las personas que no las tengan, y que compren el péndulo del azar, van a recibir las tablitas, pero en forma digital, a su whatsapp, igual el audio, con las predicciones, se les llega al whatsapp, 321-458-6694, vamos a entregar el nombre del ángel, lo entregamos para el vinaje, donde está, se me va, bueno, Carmenza Cuadros, es que se me pasó, está aquí colocando, se pasó, y quedó Carmenza Cuadros, Tori, buenas tardes, Dios lo bendiga, me puede hacer el favor, de regalarme el mensaje de los ángeles, hoy, para hoy, no, hoy no, 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 no entregamos mensaje de los ángeles, Carmenza, lo da las predicciones, las estamos entregando a las personas que adquirían el péndulo, pero sí le puedo entregar el ángel que la está acompañando, y que es la misión de el ángel que la acompaña, Elemia, Carmenza, es el ángel que la acompaña, y es el que le está ayudando a transformar esas ideas, sus pensamientos negativos, en convertirla en algo más aléctrico, algo más feliz, su muerte se concentra mucho en los problemas, y aquí el trabajo del ángel Elemia, sí que es muy importante. María Bonfante Moreno, hola Tony, bendiciones, por favor, regálame el mensaje de los ángeles, nací, bueno, aquí yo no estoy pidiendo fecha de nacimiento, desde Soledad, para María, el ángel que la acompaña, ya saben, las predicciones, mensajes, los mensajes, más que todo, se hacen en consulta, y de orientación, y también, ahora las predicciones, pues vamos a entregar mucha información que los ángeles quieren entregarles. María, el ángel que la acompaña, se llama Aniel, que es el que permite observar toda la situación en una forma general, que pueda tener más claridad de lo que está pasando en su familia, lo que está pasando con ese tema que tanto le preocupa, que en este momento de la parte financiera, entonces este ángel Aniel le está ayudando a clarificar bien la situación para que pueda tomar las decisiones en forma correcta, correctísima. Señor Norma, por favor, nos da la autorización para entregar los números de él a él, pero de las cuatro hojitas, y aquí la tenemos, 74, 25, para Aries, y 4, 91, 77, 44, para Tauro, y 0, 80, Géminis, 0, 2, 36, y 9, 59, 88, 59, para Cáncer, y 8, 66, Leo, 56, 81, y 5, 37, 77, 77, 0, 8, y 6, 93, o con el horóscopo del Adamari, que está arrojando muy, pero muy buenos resultados, ese horóscopo con la lotería, hoy Cruz Roja, y hoy juega también Huila, 24, 35, y 3, 11, y seguimos con los sorteos de la costa, 71, 91, Costa Caribe está trayendo mucha bendición porque está muy sincronizada, los sorteos de allá, de la costa atlántica, de la costa Caribe, con los números que están entregando aquí las asadas, y los gnomos, 9, 61, para Scorpio, 0, 6, 89, para Sagitario, y 189, 58, 0, 7, y 6, 34, para Capricornio. Acuario, 85, 34, y 8, 65, Pisces, 31, 91, y le llamo las gracias a esta maravillosa hada, y a su amiga que tiene las alitas irisadas, el 3, 2, 4, 3, 24, muchísimas, muchísimas gracias a las hadas, y estas a esta, esta sí que trae números efectivos, 3, 24, muchas, muchísimas gracias, el péndulo, el péndulo, hasta agotar existencias, de verdad que hay muy pocas cantidades de este péndulo, porque primero hay que conseguir el cuarzo, y luego mandarlo a arreglar para que se convierta en péndulo, y luego me toca traerlo y programarlo, entonces es un proceso largo y que no tiene tanta cantidad, y es un momento para que ustedes puedan aprovechar y puedan tener esta herramienta de tecnología espiritual, pero efectivísima, de verdad que es una de esas herramientas que trae muy buenos resultados, 3, 21, 4, 58, 66, 94, para poder recibir el péndulo, el manual, la planilla, las predicciones en audio en su whatsapp, y también las tablitas de las aditas millonarias, todo eso en un solo paquete, todos son regalos, 3, 21, 4, 58, 66, 94, entregamos, entregamos, el ángel para Margaret García, hola señor Tony, buenas tardes, Dios lo bendiga, gracias Margaret, quiero saber cuál es el ángel que me acompaña, gracias, no me escribió la ciudad, Margaret, les recomiendo a todos escribirme la ciudad, con eso nosotros estamos muy pendientes del lugar donde escriben, donde ven el programa, para poder enviar mucha energía a la bonita, Margaret, el ángel que la acompaña, colocamos así, se llama Ajaía, que es el ángel que le está llenando su corazón de muchísimo amor, puro rayo rosa, y lo necesita, yo utilizo bastante la energía del amor del arcángel Chamuel, para poder hacer que la prosperidad y todo el tema financiero se active en mi vida, y en la vida de cada una de las personas que están de la mano de los ángeles, así que es muy importante este ángel, Ajaía, Margaret, para que lo tenga presente, saludamos a nuestro amigo de la mesa de los santos, César Jaime, hola Tony, buenas tardes, desde la mesa de los santos, era tan amable regalarme el mensaje de los ángeles, veo él, César, es el ángel que lo está acompañando, y es el ángel que le regala felicidad en el alma, es el ángel que le ayuda a obtener esa espiritualidad que tanto necesita, ya la tiene César, tiene un corazón grande, y además una muy bonita conexión con la Virgen María, este ángel le va a seguir entregando la felicidad que tanto necesita, y que le va a dar iluminación, César, no lo dude, el ángel que lo acompaña por estos días, B-U-L, es el ángel que lo acompaña César, César, un abrazo, bendiciones, muchas gracias por estarnos acompañando en el programa y en los ceremoniales, en todos esos momentos bonitos de oración. Y terminamos con este mensaje, a ver, Lorena Pardo Pedrosa, muy buenas tardes, señor Tony, mi nombre es Lorena, escribo desde Palmira, me gustaría al favor de conocer que ángel me acompaña, Dios lo bendiga, muchas gracias. Leja ya, Lorena es el ángel que la está acompañando en este momento, y sigue trabajando para eliminar obstáculos que se presentan en su camino, en su familia, que no le dejan ser feliz, no dejan que pueda llegar la felicidad a su familia, a los integrantes de toda la familia, porque cuando nosotros hacemos oración, no estamos haciendo oración por nosotros mismos, estamos haciendo oración por toda nuestra familia. Lorena, muchas, muchísimas gracias, un abrazo para todos ustedes, se les quiere mucho y mucho es mucho, bendiciones, nos hablamos mañana, mañana, miércoles, día del amado arcángel Gabriel.